Bueno, entonces, antes de partir con el arroz, quiero acá, porque ya estoy casi con el caramelo, acá no quiero que estén muy encima porque el caramelo es peligroso y si lo hacen en la casa, ahí le tienen que pedir ayuda, ¿ve cómo ella le está indicando? Sí, pues, es peligroso. No, quizás que son demasiado ricas, son lo máximo, ya. El caramelo, ¿cómo lo hice? Azúcar con agua, una taza de azúcar, media de agua, lo dejé en un sartén, esto que lo haga la mamá, el papá, cualquier adulto que esté en la casa, el hermano grande, para que no se queme, ¿ya? Oye, y lo otro que vamos a hacer es que una vez que se tomó color de caramelo, este es el color del caramelo, le vamos a agregar las almendras, agreguelas con mucho cuidado, vamos. No quiero que se queme, vamos, de montoncito, agreguelas. Sin tocar el sartén, desde arriba, sin tocar el sartén, vamos. Sin tocar el, listo, ya, listo. Ahora, allá, ahora la tía Virginia va a seguir para que no tengamos diente en vivo en la cocina. Entonces. ¿Tienes seguro, niñas? Vamos. Sí, imagínate. Oye, vamos a hacer esto entonces, vamos a rápidamente mezclar con el caramelo. Virginia, las asustas. No. Las asustas, Virginia. No, no, ella me dijo, qué linda eres. Sí, pero ella después se reía. No, mentira. Oye, vamos. ¿Pues se reía para los tejidos? Vamos a mezclar entonces con el caramelo, vamos a apagar acá. Cuidado, avancen para allá. Tenemos estos que las venden ya en todas partes, las podemos encontrar. Son estas plaquitas de silicona, si no las tienen en la casa, las pueden encontrar en Ojo para Papel Mantequilla. Nada se pega. Nada se pega. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora sí que no toquen esto. Salgan, salgan. Cuidado, niñas, es peligroso. Pongo las almendras, las baño con el caramelo. Cuidado, niñas, que es peligroso. Y dejo que se enfríen. ¿Se acuerdan lo que les mostré antes que eran estas como plasas como de almendras que ustedes rompieron? Bueno, una vez que se enfrió, que esto se enfrió, tuvimos esto. Que son los crocantes que nosotros hicimos antes. ¿Se acuerdan? ¡Qué rico! Esto lo vamos a dejar aparte, salgada. Por favor, que nadie lo toque. Ya. Arroz con leche. A ver, ¿quién me agrega aquí, por favor, la leche de a poquito? Bueno, vamos a ver, vamos por orden. Agregue, por favor, la leche de a poquito. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. No me lo he prendido todavía. Lo voy a prender una vez que agreguen todos los ingredientes. Vamos, yo le voy a ayudar. Tengo chusto. Súper. Ahora usted tome el arroz. Mira, flores. Largo y ancho grado uno. Muy bien. Perfecto. Usted lo va a agregar. Suavecito. Todo. Agregue. Agréguele. Ahí, no va a cuidar con el dedo. Y aquí, esta preciosura, usted va a agregar el azúcar. Todo el azúcar. Muy bien. Señor, ¿me rayó el limón o no? Pero me dijo que no lo hiciera. Hágalo. Ralle el limón. Ralladura. ¿Limón? No, no, no. No, no, no. Pensé que era el dedo de la jazz. Perfecto. Excelente. Muy bien, muy bien. Falta la radio de la limón. ¿Quién me mueve? Ah, mi dedito. En la preparación. ¿Quién no ha agregado nada? No tiene un gusto especial. La bailarina, no ha agregado nada. Ahí. Una pesca de vejez. Muy bien. Vamos a llegar con un poquito de vainilla también. Tampoco nuestra amiga conduciera. Aquí ella está conduciendo. Tampoco nuestra amiga. Está conduciendo. Ah, mi dedo. A ver, no eres... En Twitter dicen que nos parecemos. ¿En serio? Sí, a ver. A ver. Adelante. Reconózcala. ¿Cuál es la cámara? Sí, tiene una. ¿Qué parece? ¿Nos parecemos? Sí. Ay, perdón. Pero es que ella es bonita. No es tu culpa ser tan linda. No es tu culpa ser tan preciosa. Tan privilegiada. Me voy a dar lo que te quiero. ¿Alguna entre más rayadas? ¿Pero por qué me rompes? No, no sé, pero... Porque quería... María, María Caprich. Para que no lo vayas a gozar. Esta es la rayadura del limón. ¿Ya? Eso pasa cuando... Porque eso es lo que más sabor tiene el limón. Y eso le va a dar a... ¿No le gusta todavía? Muy bien hecho. Lo vamos a agregar entonces también. Oye. Dejamos que esto se cocine. Va a empezar a... ¿Vale igual que yo? Espesarse, a inflarse. Este arroz grado 1 largo y ancho de miraflores. Una vez que esté espeso y esté blanco, o sea, blando. Alrededor de 15 minutos, Alfa. Mira, va a estar así. Como este que tengo acá. Y acá es donde yo tengo una técnica que quiero compartir con todos ustedes. Que le da un sabor distinto a mi receta. Y en que le agrego la leche evaporada. Arsenio nos contó. Le agrego la leche evaporada. ¿Ya? Mira, secreto de Arsenio. Cuando esto crea... Esto queda más cremoso. ¿Qué es lo secreto? Ya, el ingrediente secreto. Se los conté. Se lo pone en lo que te la nadie. No lo cuenten a nadie. Ya, vamos ahí entonces. Estamos súper... Lo dejamos cocinar. 5, 10 minutos. Pruébalo. Si te gusta más ligero, agrégale más leche. Si te gusta más espeso, déjalo tal cual. Pero a mí, sí o sí, me gusta frío. Espera que se enfríe en el sartén y lo llevas al refri. Ahora, ahora, ¿qué vamos a hacer? El crocante de almendra, vengan para acá. Quiero todas las manitos conmigo. Vengan todas esas manitos preciosas, vengan para acá. Miren lo que vamos a hacer. ¿Qué va a hacer? Vamos a poner aquí... Acá. Estos son los trozos que yo les mostré que había hecho con el caramelo. Qué lindo. Exactamente. Lo vamos a poner acá. Y ahora vamos a hacer mucho ruido. Miren cómo tenemos coreografía. Tenemos un video de nuestra coreografía que tenemos aquí. Nos están bailando. Baile, baile, mi doble. Ven. Vamos. Eso, muy bien. No puedo ya, porque necesito que tenga volumen. Vamos ahí entonces. Vamos a poner la tapa. Y ahora, uno, dos, tres, apretes. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Muy bien, muy bien! A ver, paren, 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 a ver si ya lo logramos. Paren si ya lo logramos. A ver. Un poco más, vamos. Lo que es no haber tenido infancia. Ya, listo. Suficiente. Suficiente. Súper bien. Lo que tienen que lograr entonces es esto. Es este crocante de almendras. Te voy a dar un dato. Este mismo crocante de almendras, que fue lo que resultó, lo guardas en un tarro, lo puedes ocupar para tu yogur en la mañana, para espolvorear sobre una ensalada, para lo que quieras, alfa. Incluso, arriba de un queso de crema para un aperitivo, quedaría exquisito. Miren las lindas coreografías del CIO. Eduardo, acá tengo un arroz con leche. Si está frío, a mí me gusta frío, me gusta frío del resto, así, bien heladito. Entonces, firmo una porción. Miren. Es que es como, tiene consistencia como si fuera como con leche condensada. Ya. Vamos, entonces. Un poquitito pesado. Cuidado, cuidado. Vamos a ir. Y ahora lo único que falta, mañana voy a enseñarles a hacer unos taquitos de panqueque, unos regalitos de panqueque con todos los pollos exquisitos. Vamos ahí y espolvoreamos el crocante de almendras. Vamos a miren. Vamos a poner también ahí con los bordes. Y, oigan, siempre es bonito decorar su palito de canela, así, ahí. Un auténtico arroz con leche. Muchas gracias a mis ayudantes perciosas que me ha acompañado en la receta. Y... Un auténtico arroz con leche.